¡Suscríbete al canal! 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 El primer abotoir es un factor. No sabemos que si tienen un acto, no están en notas, si no están en un estado de budget a nivel de los environmentos. El ministro de los environmentos se sugería porque ellos no tienen. Ellos no tienen. Ellos tienen que ser que los servicios que tienen que trabajar en un parqueño del parqueño. Así que el contrato es que ellos ganan. Pero si los servicios que tienen que trabajar en un parqueño, nosotros no tenemos 11 o 12 años por semana. pero hay un fenómeno que viene, es un fenómeno chino. Burkina, yo soy vice-presidente de la confederation de la filiación de la fila de la viande, chargé de la política de la viande au sein de l'espace CEDEAO, en la ciudad de Abidjan. Réunido de la liguación de la viande, todo el mundo está en la ciudad. En la ciudad de Burkina, yo soy muy bien. Si yo soy de la France Inter, los militares se han reinteguado en la ciudad de Abarumbabi, todos los militares se han reinteguado en la ciudad de Abarumbabi. ¿Cómo se han reinteguado en la ciudad? Chinois, porque es un problema de marché. Los militares son 10 mil, 15 mil. Los militares son 150 mil, 200 mil. Es una oportunidad que se hagan, y los niños no tienen capacidad de maestría. Si los militares son 200 mil, 150 mil, los militares son 40 mil, los militares son 10 mil, los militares son chinois. Bueno, el abatto de la misión, el servicio público. Esos. Los militares son 50 mil. Los militares son 50 mil. Se acuerde la는데 del Niger. Si yo visité mi mamí, el presidente general, habilitó el fenómeno. El grupo de la ministra del Elevación. Sonido, el ha escrito al ministro de la Elevación. El ministro de la Elevación recibió. El ministro de la Elevación ha decidido. Porque algunos de ellos estaban que los inges como el menés. Les miembros no eran. En diambi, los militares son 50 mil. Los militares son 50 mil. todos, por la transición, los que se han mantenido en el barrio, se han mantenido a la vida. Así que el barrio se ha encontrado en el problema. Ahora, cuando se arregó esto, la arregó el barrio, hay casi 700 hombres que se han retirado de la gente. Así que ellos se han retirado de los barrios. Ahora, cuando se han retirado de la contenaire, cuando se han retirado, se han retirado de la oposición. Porque cuando se han retirado de la exportación, la El problema es un fenómeno chino. Todos podemos entender la Francia interna en Mali. Todos podemos entender. D'accord, Doudou. Bueno, lo que nos invitamos a la invitación del presidente de la Defensa de la Defensa de los Intérêts Comunos de los Consumadores de la Azteca de Dibigay. ¿Qué es el plato? ¿Qué es el plato? Yo creo que el Senegal se desplazó en el momento. El momento en el momento en el momento en el momento en que se desplazó en el momento en el momento en que se desplazó en el momento en el momento en el momento en el momento. El famoso con el momento en el momento en el momento en que se desplazaó en el momento en que se desplazó en el momento en el momento en que se desplazó en collision de la Defensa. Gracias. Ahora, estamos haciendo algo más. Y también estábamos en todo el Senegal. Que es el Senegal que es un hombre que tiene gente, una mujer, un hombre que tiene que estarbamos. Y ahora podemos decir que vos cuelos y están en la calle. Los niños que están en la calle, son gente que está abierta. Los niños pueden decir a un niño, pero siempre les dicen. la receta la madre la receta la receta y la receta ¿qué es lo que te dice? la receta la receta la receta los chino los chino la receta jen la receta es si to los chino cos si un estoy ros Y nuestra familia. ¿Por qué?! El que se dice que se dice. El que tiene que elegir la mano y el que tiene que hacer a la mano de la mano, se le ayude a la mano y a la mano. Ellos le dieron a la mano de Marseilla. Ellos le dieron a la mano de Marseilla. Ellos le dieron a la mano de la mano de Marseilla. Eso es el siente de todos. y ¡Suscríbete al canal! 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 más que hay millón texas lojo del contenedor jolín work common common secrecy de mohammeda la venta y sani waldin coelac badin kutu warno ciclise lolo belipro cammené de jen warnan corto bomquín por binad amuján d'abord contener y le seduté go ¿Qué es lo que se llama? el veterinario, el sistema de salud, en 2013, yo me fui a cumplido con el nombre de las personas que me hicieron. Yo me fui a cumplido, y me fui a cumplido, y me fui a cumplido, y me fui a cumplido. Yo me fui a cumplido con la gendarmerie, y me fui a cumplido. y 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 en el tibir el sénégal el barco tiene que hacer forma de negociar amgadre o kenduco kenduco le palo de la ciencia de chino hay lepilal toberi voy a la guitarra y me suena de goble de toile suberi melamora la ley y un sénueta número nangu djambour no duguay a su leo ya peu améni la que ya pumbam sénégal dinec amni lec ya poca ya Pero hay que verlo, hay que verlo. las cosas que son aspect moral y el aspect moral es que el aspect moral es que todos los que se encuentren es todo el aspect moral es que todo el mundo es que todo el mundo se encuentran con nosotros y también se encuentran con las cosas que se encuentran baja el código de la leyendo de g ett artículo 39 des nios en el puro en d'engaging aqui a necola di aia muy bouchero del cònac nega di aia money en any una億 euro mas lacas por la que di a franco re mète a bougé à esta Giambé bibi ni a tenu légo je el centro me jelson cantinaquela pero ni boconés boyeux de ley luar forzaba mes albubé que se le DJ du au de la sogas te diaping a comité fue le jugué de jamie tan por el dibo guise a puerto me démarre de montaña carna ni por dettos que nada se mozama cala ahora mena calda el cani ni deja pudor que sogas a poco sogas nango qui nango nango accredité modem tube sur le marché de que c'est de la bonne viande No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.